¿Qué está pasando aquí? Mucho gusto, soy Karen Camionela, la vida de su hijo. Él se va a venir a vivir conmigo. Ah, cierto. Bueno, pues, siéntate, vamos a conversar. Y bueno, pues cuéntame, ¿cómo es que te llamas? Karen. Mucho gusto, Karen. Y me dijiste que se van a ir a vivir juntos conmigo. Sí, es que estamos muy enamoradas. Ya, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estudio. ¿Cuántos años tienes? 17, pero ya falta poquito para que cumpla los 18. Mi hijo, tú sabes que es mayor edad, tiene 19 años. Claro que sí. Pero igual eso no importa, porque para el amor no hay edad. Y bueno, ¿me dices que no hace nada más? No. Pues te cuento que mi hijo tampoco no hace nada. Él es mantenido por mí, en realidad. Estudia y no sabe hacer absolutamente nada. ¿Cómo piensan vivir? Él me dijo que se quería venir a vivir conmigo, así que como nos queremos, yo creo que sí nos va a ir bien. Pero, bueno, pues muchachos, viendo que ninguno de los dos trabaja, tú todavía tienes que terminar tus estudios. Él está estudiando a la universidad. Y por lo menos hasta que tú termines el colegio, yo creo que deberían quedarse aquí. Así se ahorran lo que es un arriendo. ¿Estás segura? Claro, hijo. ¿Segura? Claro. ¿De verdad? Claro, imagínate, yo vivo en esta casa sola. Tú ya sabes que tu papá nos dejó cuando tú eras pequeño. Siempre te he mantenido, en realidad. Nos hemos mantenido los dos solos y regálame el tiempo que a ella le falta que sea mayor edad para que pasen conmigo. Y de ahí sí, se vayan a vivir juntos. ¿Escuchaste? Bueno, pues ya que están de acuerdo, ahora usted y yo, señorita, nos vamos a ir al ginecólogo porque no quiero sorpresitas, no quiero que se vayan a truncar sus vidas y dejen de estudiar o de trabajar por una vida más. Bueno, vamos. Tranquila, mi vida. ¿Alguna me está haciendo el sueño por los dos? Eh, apenas acabamos de comer, le doy para que te pase por el problema y me lleve a la universidad. ¿Te parece? Sí. Ay, pero ¿y para nosotros? ¿Qué? ¿Para ustedes qué? Desayuno. Ya tienes mujer, dile que te lo haga. No, yo no sé cocinar. Hácelo tú. Pero si tú siempre me has hecho desayuno a mí, incluso me lo has llevado a nosotros. ¿Qué? ¿Para ustedes qué? Desayuno. Ya tienes mujer, dile que te lo haga. No, yo no sé cocinar. Hácelo tú. Pero si tú siempre me has hecho desayuno a mí, incluso me lo has llevado a la cama. Sí, pero ayer se iban a vivir solos. Aparte, ¿cómo iban a ser? Allí hay para que se hagan lo que quieran. Si ella no sabe, hácelo tú. Bueno, este, sí le puedes llevar al colegio. Voy a ir a la universidad. ¿Cómo sí? Como te digo, ustedes tienen que sabérselas resolver solos. Ayer se iban a vivir. ¿Cómo iban a hacer? ¿Cómo tenían pensado ustedes hacer? No pasa más. Este, bueno, entonces, préstame las llaves para llevar al colegio y yo... Que te presten las llaves del carro. No, papito, estás mal. Yo me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo me voy a movilizar yo? Vaya, allá afuera está su bicicletita, la que tiene ya arrumada con polvito. Vaya, sáquele el polvito, lleve a su mujer al colegio y vaya a ser la universidad. Usted ya se iba a vivir solo. Así que tiene que saber cómo hacer. Para que coman, para que se transporten. Yo aquí lo que les doy es un techo. Comida, si quieren cocinar, allí hay todo. Y les estoy dando la mano, ¿ya? Pero no les voy a hacer todo y a solucionarles todo, no. Usted, voy. Karen, ¿puedes decir que mamá no hizo almuerzo? Sí, desde antes se fue. Dios te que me muero del hambre, no dejó nada preparado. Ni siquiera me fui desayunando. Tengo mucha hambre. ¿Y tú de qué hora estás aquí? ¿Por qué no estuve con el uniforme? Yo me vine, apenas me pasaste dejando porque estaban en reunión. Entonces me regresé. Ah, o sea que tú llevas horas aquí y no puedes hacer nada de almuerzo. Pero si tú sabes que yo no sé cocinar. Yo estaba esperando antes que tú llegues para que me hagas algo. Y también te iba a pedir que si me puedes lavar esta ropa. Lo que pasa es que yo tampoco sé lavar y no se la puedo sacar a la lavadora porque se puede dañar. Mi amor, si tú sabes que yo tampoco sé hacer nada. Pero ¿y entonces cómo vamos a comer y quién va a lavar la ropa? Pero Karen, tú estando aquí no colaboras en nada. O sea, tú me dices para ir a vivir juntos y no veo apoyo de tu parte. Ay, no, ¿sabes qué? Yo estoy que me muero del hambre. Fui donde mi mamá. ¿Y a qué te va a venir tu mamá? Pero que me dé algo de comer y me lave la ropa, pues si no, ¿quién me la va a lavar? Bien, estaba soltera. Mami, yo ya no quiero tener mujer. Y tampoco te duró el amor. Yo sé, pero es que ella no hace nada. Mami, yo ya no quiero tener mujer. Y tampoco te duró el amor. Yo sé, pero es que ella no hace nada, no aporta en nada. O sea, tú me ayudas a trapear, a llevarme la comida, pero ella no me apoya en nada. O sea, no veo ningún beneficio. Mira, tienes que entender algo, hijo. Que cuando tú vayas a hacerte de una mujer, tú tienes que ser el apoyo de ella. Tú tienes que mantenerla si ella no trabaja. Y si por último ella no sabe, pues van a tener que aprender juntos. La vida de un matrimonio no es así fácil. Me voy a vivir con otra persona y bravo, voy a vivir de amor. Tienen que saber que tienen que pagar un arriendo, una luz, cómo hacer para trabajar y solventar su vida. No es tan fácil decir, me voy a llevar a una mujer o me voy a ser de marido. No, mi hijo. Por eso yo cogí y les acepté aquí. Para que tú solo te des cuenta de cómo son ellos. Y si le puse a ella un dispositivo para que no queden embarazadas, para que no se viesen obligados a estar juntos por una criatura. ¿Ok? Bueno, pues, ¿y qué vas a hacer? Voy a hablar con ella, mamá. Y de verdad que te agradezco mucho porque entonces siempre me da buenos consejos. Está bien, hijo, vaya. Ya. Hazle con ella. A estos muchachos piensan que el amor es así de fácil. Juan Ángel, ¿sabes qué lo estuve pensando? Y yo creo que mejor me regreso donde mi mamá. ¿Qué? Sí, hoy día me di cuenta que yo no estoy lista. Yo estoy muy chiquita. No estoy para estar cocinando, ni arreglándote la ropa, ni lavando. Yo no sé hacer nada de eso. Y no, no, no. Yo creo que nos apresuramos. Pero que de ahora te vas. Sí, claro que sí. No, no quiero seguir en esto. No estoy lista. No me siento bien. Pero yo incluso creí que te llegué a amar. No, no. Lo siento mucho, pero yo me voy. Adiós. Es la que me salvé. Bueno. Ahora sí. A estudiar nada más. Nada de mujeres.